Grupo Metrópolis informa Esta tarde el alcalde Jorge Cermeño Infante entregó un salón de usos múltiples en el albergue cultural de la colonia Villa Zaragoza en donde fueron invertidos 2 millones de pesos en beneficio de más de 10 mil habitantes El Edil destacó que la ampliación de este espacio permitirá reunir a la comunidad para el disfrute de actividades culturales y deportivas El director de obras públicas Tomás Galván Camacho explicó que se realizaron trabajos de cimentación muros, losa, banquetas y acabados además de ventanería, puertas, instalación eléctrica y el hidro También cuenta con sanitarios, pintura de todo el lugar y la habilitación de la cisterna de 5 mil litros de acopio Cabe señalar que la construcción ubicada entre las calles Villa Oriente, Villa del Cura Villa del Peregrino y Villa Emiliano abarca cerca de 400 metros cuadrados comenzó en el 2017 y concluyó este año El Edilard del Acopio, Villanueva y Camp savoir por qué es lo que quiero decir la gran mayoría de esta regla.